En esta ponencia que vamos a hacer a medias, Jorge y yo, vamos a hablar de contratación pública electrónica. Fundamentalmente va a estar dividida en tres partes. Vamos a hacer un repaso rápido de la actualidad de la nueva ley y realmente la situación en la que nos encontramos a 11 meses vista de la aprobación de la nueva ley de contratos del sector público en cuanto al tema de los medios electrónicos, lógicamente. Explicaremos el papel de Pixelware en este mercado como actor tecnológico y repasaremos los proyectos más destacados o algunos proyectos que hemos querido destacar en distintos tipos de administraciones públicas que pueden explicar realmente lo que estamos haciendo en los últimos meses. Así que, bueno, pues esta es la ponencia. Perdón, es como… Ah, perdón. Bien. Breve introducción. Once meses de experiencia con la nueva ley de contratos del sector público y de ahí extraigo dos titulares fundamentalmente. La transformación hacia el cambio digital está en marcha. Ha sido según lo que se había prometido y lo que se había visto. Por otro lado, evidentemente hay distintas velocidades entre las distintas administraciones públicas y también distintos tipos de calidades de cómo se han puesto estos proyectos en marcha, pero lo cierto es que la adaptación por parte de las distintas administraciones es importante. Por otro lado, los profesionales de la contratación y, en general, los órganos de contratación están cargados con nuevas tareas y nuevas obligaciones que proceden con esta nueva ley. Las resumiré en breve en estas dos diapositivas. Yo creo que la mayoría de los temas, por lo menos aquí, que tenemos que son consecuencia de la nueva ley en cuanto a la tramitación del expediente o en cuanto a la actividad de los órganos de contratación, son de sobra conocidas. El cambio en la gestión de los menores, las limitaciones y las necesidades de fiscalización es uno de los temas que más se han destacado desde el principio. La publicación en place o en la plataforma de contratación del sector público es ahora obligatoria, ineludible, por lo tanto, necesaria para todos los órganos de contratación. El DEU, el documento electrónico europeo de contratación, es un documento que forma parte del día a día y de ese tema hablaré un poquito más también hacia el final. Y las cuestiones de fiscalización, las cuestiones de las necesidades de uso de las distintas plataformas electrónicas, tanto a nivel de integración sistémica como a nivel del día a día, plataformas autonómicas, plataformas estatales, arrolece, etcétera, y son cuestiones que a veces en cierta forma también obligan a los profesionales de la contratación a trabajar en distintos entornos o repetir determinados trabajos y por eso también la importancia de las integraciones que comentaremos con cierto nivel de detalle. Otros cambios que son más en profundidad y que realmente ya veíamos que habían nacido con la directiva, que para nosotros fueron el resumen principal de lo que había aprobado la nueva directiva de contratación pública, estoy ya volviendo hacia el 2014 cuando se aprobó la directiva, pues lo cierto es que cuando se aprobó la nueva, se transpuso a la nueva ley, estas cuestiones están dentro de la nueva ley y ahora que estamos en la práctica las repasamos y efectivamente están. Y son fundamentalmente las cuestiones relacionadas con los nuevos procedimientos que se han generado, requisitos nuevos en cuanto a sostenibilidad, ecología, mercado de trabajo, el fomento de lotes, se ven ahora muchos más contratos que están divididos por lotes, por las exigencias en las cuestiones relacionadas con las pymes, la generalización del uso del DEUC, el DEUC es el documento que viene a sustituir toda la primera fase sobre A, es un documento muy necesario y además por el que ha apostado la directiva desde el primer día, de hecho entró por efecto directo con la directiva y se anticipó a la nueva ley de contratos del sector público, y el DEUC es una pieza muy importante hacia la interoperabilidad europea. Explicaré un poquito más este tema, como decía antes, más adelante, pero realmente es un cambio enorme y que al principio costó y molestó, pero lo cierto es que es una pieza bastante necesaria. Adquiere mucha más importancia la fase de ejecución del contrato, hay una mayor necesidad por el control de las empresas, el contrato no acaba con la adjudicación, sino empieza con la adjudicación, y realmente la contratación pública electrónica va en relación con también el seguimiento y la ejecución del contrato, por lo tanto esta cuestión ahora se ve mucho más clara en lo que es la actividad de la contratación en el día a día, y bueno, en la misma línea, el control de la subcontratación y la cadena de la subcontratación y los niveles de transparencia de esa cadena de subcontratación. Bien, este es el resumen básicamente de lo que tenemos ahora mismo después de 11 meses de experiencia, creemos que son cambios importantes, son cambios de calado, y desde luego la gestión del expediente de contratación es una gestión bastante diferente y que requiere de mayor apoyo y más herramientas en este sentido. Bien, paso a explicar brevemente quién es Pixelware, para los que no nos conocen, somos una empresa que está totalmente focalizada hacia el sector público, tenemos una larga trayectoria desde hace 20 años poniendo en marcha proyectos en la administración pública, estamos totalmente especializados en el ámbito de la contratación pública. En este momento, a día de hoy, consideramos que contamos con uno de los equipos mejor preparados y más numerosos del sector en cuanto al conocimiento de la contratación pública electrónica, colaboramos con las distintas consultoras también, tanto estratégicas como tecnológicas, en la implantación de distintos proyectos, estamos muy inmersos en los distintos grupos de trabajo europeos en cuanto a las actividades de la normalización y en cuanto a actividades de interoperabilidad, y en general, pues estamos volcados en innovar y en continuar siempre mejorando nuestros productos y nuestros servicios hacia los clientes. ¿Qué hacen realmente nuestras herramientas y para qué sirven en términos generales? Luego más tarde las contará algo más Jorge y se entenderá por lo menos mejor nuestra estructura, pero fundamentalmente nuestras herramientas sirven para mejorar la tramitación y llevar el control de forma ordenada y guiada de lo que es el expediente de contratación, saber tomar las decisiones en cada momento, trabajar de una forma más integrada con el resto de los sistemas, centralizar las comunicaciones y las notificaciones, publicar directamente en la plataforma de contratación del sector público sin tener que salir del entorno y sin tener que trabajar directamente sobre la plataforma y crear una gestión de tareas, asignaciones, etcétera, dentro de los roles distintos de los órganos de contratación que realmente ayudan a mejorar esta gestión en general. Trabajamos con las distintas normativas de calidad y de seguridad, estamos certificados en el esquema nacional de seguridad, contamos con las ISOs que consideramos que son absolutamente necesarias para el desarrollo de nuestra actividad, hosteamos nuestros sistemas en data centers acreditados con las máximas normativas en este sentido. Contamos con un grupo consultor numeroso que conoce la actividad de la contratación pública, conoce el expediente electrónico que en el fondo es el core de lo que es la tramitación del expediente de contratación, por lo tanto en este sentido hacemos una labor de implantación, de consultoría, de adaptación en cada uno de los proyectos, no son proyectos de llegar, instalar o poner en producción una plataforma y marcharse, sino de acompañamiento y de una relación de largo plazo con nuestros clientes. Contamos con un CAO especializado en contratación pública que atiende de forma además separada y de manera distinta a nuestros clientes, usuarios, tramitadores, órganos de contratación y empresas licitadoras, damos soporte a las empresas licitadoras que trabajan con nuestras plataformas, contamos además con horarios extendidos en este sentido y nuestro personal realmente conoce la actividad de la contratación y conoce nuestras plataformas. Como os decía antes, estamos inmersos en los distintos grupos europeos o los principales grupos y proyectos en cuanto a la normalización en la actividad europea y también en cuanto a la interoperabilidad. Quiero destacar dos proyectos en concreto y explicarlos muy brevemente por ubicar un poco lo que se está haciendo realmente en este tema, en este sentido que son un poco las cosas más novedosas o también en cierta forma lo que viene en un futuro. Básicamente somos miembro desarrollador de eSense y que es uno de los grandes pilotos que se han creado para la interoperabilidad en el ámbito de la contratación pública electrónica. Es un piloto con más de 100 participantes. Ha habido un eSense 1 en el que hemos participado y ahora estamos participando en eSense 2. Y realmente eSense lo que pretende es aplicar lo que ya se ha normalizado en distintos grupos de trabajo para que se ponga en producción y se hagan pilotos en los que realmente se puedan interoperar distintas plataformas que permitan en el fondo que una empresa de un país determinado pueda presentar su oferta, pueda tramitar toda su actividad para lo que es la presentación a un expediente de contratación de otro país, pero utilizando plataformas del país de origen. Esa es realmente la clave de la interoperabilidad aquí en este sentido en la contratación pública electrónica y estos son los pilotos que se están haciendo. Bueno, es un tema muy ambicioso, es un tema que todavía le queda tiempo para llegar al mercado y hay cuestiones técnicas y también de normalización que están por llegar y están por resolver. Pero este es eSense, estamos ahora en eSense 2, estamos participando en un piloto en el que está liderado por el gobierno de Noruega, hay otros participantes de otros países y estamos ahí en esta cuestión. Luego estamos en el proyecto ESPD-INT. ESPD-INT es el proyecto que está tomando la comisión como referencia para introducir en producción su nuevo formato de ESPD, que es el DEUC y que realmente ha nacido con la versión 1.0, pero la comisión en muy poco tiempo cambió de criterio y sacó una nueva versión que es la 2.0. El proyecto ESPD-INT está poniendo en producción, de hecho, nosotros como plataforma ya contamos con el ESPD 2.0 integrado directamente dentro de nuestro estándar y somos la primera plataforma que está poniendo en producción ESPD 2.0 aquí en España. Bien, ¿por qué ESPD 2.0 frente a 1.0? Que creo que es un tema que sería interesante aclarar porque además que no lleva tanto tiempo. Realmente cuando nació el 1.0 se vio en muy poco tiempo que tiene unas limitaciones importantes. Limitaciones en cuanto a tratamiento de lotes, UTEs, criterios nacionales y también es un documento que no es totalmente interoperable. Así que la comisión decidió saltar a una nueva versión 2.0 que es muy distinta, totalmente diferente en este sentido. Es una versión que además tiene también a su vez dos vertientes, lo cual crea cierto lío en este sentido porque hay una versión que es regulated, que es compatible hacia atrás con la 1.0, pero la versión realmente importante es la self-contained, que es la versión que contiene las novedades y resuelve todas estas cuestiones que he comentado, que realmente no tenía el 1.0 y resuelve otra cuestión que también es muy importante para la interoperabilidad, que es la incorporación, la posibilidad de incorporación de criterios nacionales o criterios que no forman parte del estándar de la comisión. El documento, el DEUC 1.0 venía realmente cerrado en este sentido y no se había pensado que hay criterios que son totalmente nacionales y que no pueden formar parte del DEUC para todo el mundo. Esto está resuelto en la 2.0. Otra ventaja importante es que las empresas ahora mismo, cuando tienen que rellenar el DEUC, tienen que ir al pliego y estar continuamente yendo desde el pliego al DEUC y del DEUC al pliego, el DEUC 2.0 lo que realmente está permitiendo es que la información del pliego o la información de cómo se rellena el DEUC esté también dentro del mismo documento y directamente la empresa es capaz de rellenar el DEUC sin tener que estar yendo continuamente al pliego. Con lo cual, los cambios son importantes, son interesantes, pero lo cierto es que tecnológicamente hay unas diferencias a nivel de compatibilidad, etc., que se irán resolviendo a lo largo de los próximos años. Y bueno, pues este es un poco el resumen en este sentido. Estamos también en OpenPPOL, formamos parte del grupo de PREAG, estamos en EUPLAT, que es la asociación de plataformas privadas a nivel europeo y estamos muy activos ahí en este sentido. Y bueno, pues con esto concluyo mi parte y le paso la palabra a Jorge, que nos va a hablar de estos casos o proyectos que hemos querido destacar en distintos tipos de administraciones públicas. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hola a todos. Como ha comentado Safran, soy Product Manager en Pixelware. Lo que quería, la parte de mi ponencia se va a centrar en dos partes. Una es explicar qué soluciones, qué módulos tenemos en Pixelware que estamos ahora mismo comercializando. Y luego, cuáles son las referencias, los casos de éxito, algunos de los casos de éxito más significativos que estamos implantando actualmente. Comienzo con un pequeño esquema, un pequeño análisis de qué soluciones, qué módulos tenemos ahora mismo en el mercado. Como eje principal, destaco el cuadro que está ahora mismo en rojo, que es la tramitación de expedientes de contratación. Nosotros, nuestro gestor de expedientes, es capaz de gestionar el expediente desde el inicio de la necesidad, desde las unidades proponentes que tienen que hacer una compra, toda la fase previa, la fase preparatoria, la preparación de los pliegos, los circuitos de aprobación, la gestión presupuestaria, la retención del crédito. Luego, si el procedimiento tiene candidaturas, gestión de las candidaturas, invitaciones, la fase de licitación, por supuesto, recepción de las ofertas en formato electrónico, actos de apertura, evaluación, baremación. Luego, negociación, subasta, si hemos elegido ese mecanismo como mecanismo de adjudicación de algún lote. Y luego, la tramitación de la adjudicación y de la formalización y, finalmente, el seguimiento y ejecución del contrato, con lo que serían las incidencias de la contratación o los modificados. Luego, en azul, destacamos los módulos que ya aquí incluimos un nuevo actor en la solución, que son las empresas. Empresas que pueden ser tanto empresas licitadoras como empresas proveedoras. El módulo principal o el más significativo sería la licitación electrónica, que, como he dicho, es la capacidad no solamente de ver y acceder a las convocatorias abiertas a participación que tienen las empresas disponibles, sino presentar las ofertas de forma plenamente electrónica y toda la interacción que vamos a mantener entre el organismo, el órgano de contratación y estas empresas que están licitando. La subasta electrónica, exactamente igual, con un monitor donde los organismos pueden ver cómo se están celebrando sus subastas de forma totalmente anónima. No podrían ver quién o cuáles son los nombres que están participando, pero sí cómo está transcurriendo la subasta. El portal del proveedor, ya hemos adjudicado. Toda la interacción con las empresas proveedoras la vamos a poder hacer también a través de un portal para la subida de información, de documentos o la recepción de notificaciones o comunicaciones informativas. El último módulo que se ha añadido a este ecosistema sería la central de compras. Aquí vamos a tener tres actores principales. Por un lado, el organismo, la central de contratación, que va a licitar electrónicamente sus sistemas de racionalización, que puedan ser sus acuerdos marco o sus sistemas dinámicos. Una vez han sido adjudicados, vamos a poder crear los catálogos electrónicos y a partir de aquí, otro de los actores de la solución, que serían las entidades adheridas o los departamentos que pueden hacer uso de estos catálogos, van a poder hacer sus pedidos y los proveedores, que sería este tercer actor, van a poder ver qué pedidos han recibido, hacer seguimiento y tramitar los pedidos de dentro de la propia plataforma. Por último, en amarillo tendríamos la capa de interoperabilidad. Todos los servicios que estamos poniendo a disposición de la contratación electrónica están accesibles tanto para la consulta como para el acceso y modificación y gestión a través de servicios web. En la columna de la derecha hemos querido poner los módulos que completan las soluciones. Suelen ser módulos que o bien puede proveer Pixelware como fabricante o bien es muy habitual que estos módulos ya existan en los organismos y lo que hagamos es reemplazarlos por los existentes en un proyecto. Como puede ser el registro electrónico, que es quien va a dar fe a ciencia de cuándo entran las cosas de forma oficial. Es decir, no es la plataforma de Pixelware quien dice cuándo ha entrado algo, sino es un justificante oficial con su sello de tiempo y con su firma electrónica quien dice cuándo ha entrado, por ejemplo, una posible oferta. Sistema de notificaciones electrónicas, exactamente igual, para dar fe a ciencia cuando estamos comunicando a las empresas. Plataforma de firma y validación de certificados. Gestor de archivo, podemos trabajar con gestores de archivos para guardar de forma estructurada la información, los documentos que tenemos en un repositorio final. Sistemas económicos financieros, por supuesto, y luego la consulta, distintos módulos de consulta de información. Luego veremos un poco más en detalle qué módulos pueden ser. Y por último, en el pie de la diapositiva, tendríamos los modelos de implantación que tenemos. Implantamos tanto en modelo cloud como en modelo on-premise. Realmente, en modelo cloud serían servicios, en modelo on-premise instalamos las propias instalaciones de nuestros clientes. Lo que es importante en ambos casos es que son recursos en exclusividad. Es decir, la base de datos en todo caso y el servidor y la plataforma es independiente por cada uno de nuestros clientes. No compartimos una plataforma única para todos los clientes que tenemos en el modelo cloud. Realmente sería el equivalente a hacer un outsourcing de los sistemas. Gestionamos los sistemas desde nuestros data service. Continuando, tendríamos aquí cuáles son las soluciones que, simplificando, estamos comercializando. Por un lado, como comentaba, la plataforma de tramitación de expedientes de contratación, lo que es la tramitación interna. Luego, la plataforma de licitación electrónica, central de compras y subasta electrónica. Estas piezas, estamos comercializándolas y se pueden instalar de forma totalmente independiente unas de otras, aunque puede haber clientes que adquieren varias piezas que conviven en armonía. Realmente es una única plataforma para dar todos estos servicios. Servicios que se van a integrar con plataformas de publicación, la plataforma de contratación del sector público, plataformas autonómicas, PSCP, RPC, sistemas de gestión de firma, como pueda ser arroba firma, PSIS, ISEMPE, CLAVE, CAMERFIRMA, etc. Sistemas de notificaciones electrónicas, como pueda ser Notifica o Enotum, sistemas de obtención de información que pone a su disposición la Administración Pública, como pueda ser el SCSP, que es el Servicio de Sustitución de Certificados en Soporte Papel, que nos da acceso a muchísimos conectores para extraer información de las empresas licitadoras, o bien ROLEC, REA, etc. O ya lo he comentado, registros electrónicos, aplicaciones financieras, RP, etc. Ahora ya vamos a entrar a repasar los casos de éxitos. Vamos a comenzar por las referencias para la Administración Autonómica. Aquí podríamos enumerar al Gobierno de Navarra, con la plataforma de licitación electrónica, la plataforma de tramitación interna de la Generalitat de Cataluña, el TEC, que da soporte a muchas de las entidades dependientes de la Generalitat, el Servicio Murciano de Salud con la plataforma de licitación electrónica, uno de los pioneros, luego veremos un poco más en detalle qué hay hoy por hoy en licitación electrónica, RTVM, que sería Telemadrid, con la plataforma de tramitación interna y licitación electrónica, Parlamento de Galicia, licitación electrónica, o CSUG, que es el Consorcio de Servicios a Universidades de Cataluña, con la plataforma de tramitación interna. Entrando un poco más en detalle, destacar, poner como ejemplo el Gobierno de Navarra, ponerlo como ejemplo sobre todo por el sistema multientidad. Aquí estamos hablando de una plataforma única, provista para el Gobierno de Navarra, en el entorno cloud, que está dando servicio a más de 600 organismos del Gobierno de Navarra. En un entorno multientidad, cada uno licita electrónicamente sus propios expedientes en espacios estancos, donde pueden licitar, recibir las ofertas, hacer las aperturas y evaluarlo. Hasta la fase del acuerdo de la mesa, donde cedemos el control a sus gestores de expedientes de cada uno de los organismos, para que realicen las fases de adjudicación y formalización. Así es como está en este cliente. Nos integramos de forma totalmente transparente con el portal de contratación de Navarra. Realmente, nuestra licitación electrónica es una capa de ese portal. Las empresas licitadoras lo perciben como un portal único. Vamos a poner también como ejemplo, lo comentábamos antes, al Servicio Murciano de Salud. Es uno de los pioneros, sobre todo en licitación electrónica. El Servicio Murciano de Salud estableció la obligatoriedad de presentar todo en formato electrónico. Creo que fue en el año 2013-2014, adelantándose unos cuantos años a la nueva ley. Y están licitando todos sus expedientes a través de la plataforma. Con ellos hemos participado en un proyecto europeo que ha comentado Safoan, el ISPD-INT, que es para la licitación utilizando el documento único de contratación europeo. Bueno, no quiero repetirme demasiado. Este cliente, este piloto, hay que resaltar que fue en producción. Es decir, hemos recibido ofertas reales de empresas reales a un expediente utilizando el ISPD versión 2.0, que como ha comentado Safoan, mejora el DEUG que teníamos anterior, el 1.0, en que ahora el órgano de contratación puede introducir información de contexto de los criterios que está solicitando, de las solvencias que estamos solicitando. Por ejemplo, si ponemos un volumen anual de negocio, ese documento que tienen que rellenar, cumplimentar al DEUG, ya puede establecer cuál es la solvencia mínima del volumen anual de negocio que tiene que tener una empresa para poder presentarse al expediente, sin necesidad de ir al pliego administrativo para poderlo ver. Vamos a entrar con las referencias en Administración local. Aquí podemos enumerar a la Diputación de Vizcaya, con la plataforma de licitación electrónica, entre otras. Luego entramos un poco más en detalle. El Ayuntamiento de Bilbao, con licitación electrónica en modelo multi-entidad para todas sus entidades dependientes. El Ayuntamiento de Santander, con la plataforma de tramitación interna y licitación electrónica. Tramitación interna y licitación electrónica, que también tienen el Ayuntamiento de Murcia y el Cabildo de Lanzarote. Y, por último, el Ayuntamiento de Alcomendas, que está licitando electrónicamente todos sus expedientes menores, de forma totalmente distribuida. Entrando un poco más en detalle en Diputación de Vizcaya, este es un cliente, creemos que es especial, por la cantidad de soluciones de Pixelware que tiene implementados. Aquí estamos hablando de la plataforma de licitación electrónica para la propia Diputación y para todas las entidades dependientes. Estamos hablando de todos sus entes forales y toda su administración local, que son más de 114 o 115 ayuntamientos, utilizando la licitación electrónica que provee la plataforma de la Diputación de Vizcaya. Estamos implantando ahora mismo la tramitación interna para la propia Diputación, es decir, el control del expediente en todas las fases de la contratación, como decía al comienzo, y también tiene la central de compras. La central de compras, todos los expedientes de acuerdos marco, están generando catálogos, catálogos electrónicos, que todas sus entidades dependientes, estos organismos que forman parte tanto de empresas o entes forales como de administración local, puedan hacer pedidos directamente utilizando la plataforma de Diputación y tramitarlos con sus proveedores. Por supuesto, en un entorno multientidad y en multidioma, tanto en euskera como en castellano. También destacar, el Ayuntamiento de Barcelona es una adjudicación bastante reciente, junto con otras seis ciudades, han adjudicado de forma conjunta a la plataforma de licitación electrónica de Pixelware. Estamos hablando de una volumetría esperada o prevista de más de 50.000 expedientes al año, solamente hablando del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí estamos contando tanto menores como no menores. Totalmente integrado con todos los servicios que da la Generalitat y que provee el Ayuntamiento, y en un entorno on-premise para el Ayuntamiento y en modo cloud para el resto de Ayuntamientos. Vamos a entrar en referencias de entes públicos y entidades públicas empresariales. Aquí, por citar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde estamos implantando la tramitación interna y la licitación electrónica, Radio Televisión Española, IFEMA y Canal de Isabel II, que tiene nuestra solución de licitación electrónica, Paradores, con la tramitación interna de los expedientes de contratación, y por último, Enresa, que han implantado la tramitación interna y la licitación electrónica. Y entrando un poco más en detalle en Enresa, aquí decir sobre todo que hemos hecho bastante hincapié en la fase de seguimiento del expediente, del contrato, de seguimiento del contrato, con toda la gestión de las incidencias de la contratación y de los modificados del contrato, y todo el control presupuestario, tanto de las anualidades como de los centros de coste. Esto integrado con su sistema de gestión económico, su sistema de gestión documental, sistema corporativo e identificación corporativa, etc. Referencias en mutuas. Aquí recordar que las mutuas son un poder adjudicador, se rigen bajo la ley de contratos, y en este sector Pixelware es uno de los principales o el principal proveedor de soluciones de licitación electrónica. Tenemos a las más grandes, tenemos a Fremap, a Sepeyo, MC Mutual, Mutualia, EGARSAT, CESMA. Entrando en detalle en Fremap, aquí estamos hablando de una solución que se implantó en el año 2013, comenzamos con la gestión de los menores, y estamos hablando de un entorno que tiene, son 200 centros peticionarios y más de 8 hospitales, con un volumen de unos, más de 4.000 usuarios usando de forma regular la plataforma y lanzando sus contratos menores, sus expedientes menores, de forma descentralizada. Este proyecto se amplió con la tramitación de los expedientes no menores, cualquier otro procedimiento de contratación se implementó en la plataforma, y recientemente con la licitación electrónica que llevan, yo creo que van a alcanzar el año, licitando también sus expedientes de forma totalmente electrónica con nuestra solución. Y por último, referencias en autoridades portuarias, aquí podemos enumerar, también Pixelware tiene muchísima presencia en estas autoridades portuarias, enumeramos la autoridad portuaria Balear, puertos de Algeciras, de Vigo, Bahía de Cádiz, el puerto de Alicante, puerto de Villa García, con soluciones tanto de tramitación interna como de licitación electrónica. Y vamos a destacar la autoridad portuaria Balear, sobre todo por el nivel al que han llegado con las integraciones. La APB, autoridad portuaria Balear, está muy automatizada en administración electrónica, y lo que hemos hecho es implantar nuestra solución con todas las soluciones internas que tenían. Estamos integrados con Navision, estamos integrados con la plataforma de contratación del sector público, y a través de ella con el BOE, con el DOE, estamos haciendo publicaciones automáticas, con sistemas de portafirmas, sistemas de obtención de información como pueda ser el SCSP, que es el servicio de sustitución de certificados en soporte de papel, con el REA, con ROLESCE, mandamos notificaciones vía Notifica, tenemos acceso a su registro electrónico, utilizamos clave en este como autenticación, mecanismo de autenticación de empresas licitadoras en esta plataforma, entre muchas otras. Y nada más, y nada menos. Solo agradecerles su presencia, creo que entro en tiempo, y decirles que vamos a estar por aquí, si tienen cualquier duda, estamos a su disposición. Muchas gracias por todo, a vuestra disposición para cualquier aclaración, aquí fuera, en cualquier caso. Gracias. Gracias. Gracias.